El Espíritu Santo Continuamos con un giro tradicional de la década de los años 60 y 70 Se llama por supuesto el 70 Aquí los brazos son paralelos La chica gira hacia afuera, se marca Después se hace una ventana que lo hicimos anteriormente Salimos y hacemos un beso, bote y paso básico El 70 Y un, dos, tres 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 Un, dos, tres